Novena a Santa Catalina de Siena Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Señor Dios nuestro, que diste a Santa Catalina de Siena el don de entregarse con amor a la contemplación de la pasión de Cristo y al servicio de la Iglesia. Haz que por su intercesión el pueblo cristiano viva siempre unido al misterio de Cristo, para que pueda rebosar de gozo cuando se manifieste su gloria. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Día cuarto Tentaciones y luchas de Santa Catalina contra los demonios Queriendo imitar a Santo Domingo, Catalina se flagelaba con una cadena de hierro tres veces al día. Una por ella, otra por los vivos y la tercera por los muertos. Los demonios, enemigos espirituales del alma, la tentaban seguido con pensamientos, sueños o figuras obscenas. Catalina entristecía al punto de sentirse abandonada por el Señor, y aún con todo esto, la Santa no dejaba de rezar y hacer penitencia, sabiendo que con estas armas podía vencer al enemigo. Catalina había pedido al Señor que le diera el don de fortaleza, y sabía que para obtenerlo sería necesario soportar con ánimo las tentaciones. Un día, a uno de los demonios que la amenazaba con perseguirla para toda la vida, la Santa le dijo En mi vida he elegido los dolores, y no me será difícil soportar estos, junto con otras persecuciones en el nombre de Jesús, hasta que Dios lo permita, y esa será mi alegría. Con esta respuesta, la legión de demonios que la tentaba salieron huyendo, y una gran luz iluminó la recámara. En la luz estaba Jesús crucificado y sangrando. La llamó y le dijo Hija mía, Catalina, tanto he sufrido yo por ti. No te apenes al sufrir tú por mí. Compromiso del día Cuando un alma se fortalece en la oración buscando la unión con Dios, tendrá tentaciones, pero saldrá victoriosa en su amor por Dios. Esto es lo que nos demuestra Santa Catalina que imitó a Cristo en sus tentaciones. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Admirable y gloriosa Santa Catalina de Siena Que dichosa sería nuestra alma si a imitación tuya fuera toda de fuego para amar a Jesús, prisionero de amor en el santísimo sacramento del altar. Pero ya que tenemos la fealdad de amar tan poco al que tanto nos amó, Alcánzanos la gracia de que cada vez que lo recibamos sacramentado, encienda en nuestro corazón una chispa del fuego divino, para que amándolo cada día más, tengamos la dicha de gozarlo eternamente. Amén. Oración final Escucha, Señor, nuestras plegarias y concede a los que celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena, Virgen, crecer siempre en tu amor y perseverar hasta el fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.